La huella nos trata siempre así, o sea, a cualquier hora, a cualquier momento del torneo, nosotros tenemos cosas aquí para comer, refrigerantes, todo eso de grasa. ¿Está riendo de qué? ¿Oye? ¿Cómo que es su nombre? Isabel de Londrina, ¿no? Conhece, siendo el último torneo. O sea, una gracia, ¿sabías? Valeo. ¿Qué tal, la tía? ¿Aquí no estamos aquí? ¿O Robbins? ¿Qué grasa que el señor ha hecho con aquel rey, ¿no? ¿Sabes que aquel la fue? ¿Tiene sobre medida? ¿Sobre medida, ¿no? Valente. ¿Valente? ¿Fue o valente o fue o rey? ¿Valente. ¿Fue, batido valente en el river, es verdad, yo tengo la foto, ¿no? ¿Para? La próxima vez que el señor pisee un mal bolio, el señor va a apanar, ¿no? ¿Vale a la de seguida? ¿Pero el amor de Dios? Vamos a ver, voy a repetir esto aquí en la mesa. Este evento, está todo. La galera toda aquí, hay si cuatro, dice cuatro, ¿eh? Si, o mano, le va con diez y cuatro todas para aquí. Gracias. Gracias.